¿Qué dijeron? La adictiva, el pastel, soy yo, gente Fox, Alba Barberos Vaya que hay gente barbera con el patrón, solo pa' subir de puesto, háganme favor Me cuentan todos los chismes, pa' estar bien con él Le llevan su cafecito, un tecito con miel La gente barbera, de veras cae mal, no sirven pa' nada, solo pa' chismear Le dicen al jefe, usted es buen patrón, usted cuando quiera, yo le hago un favor La gente barbera, se comporta así, mire venga jefe, lo voy a hacer reír Le llevan cerveza con sal y limón, mire patroncito, le traje un cartón Yo también en zapateo La gente barbera, de veras cae mal, no sirven pa' nada, solo pa' chismear Le dicen al jefe, usted es buen patrón, usted cuando quiera, yo le hago un favor La gente barbera, se comporta así, mire venga jefe, lo voy a hacer reír Le llevan cerveza con sal y limón, mire patroncito, le traje un cartón